La cara de los papás Los gomelos De estos chicos De estos chicos que hablan Como que traen media papa en la boca y caliente Como que se están quemando Estos chicos No van al mar Ellos van al océano Hablan como Luis Miguel ¿Se acuerdan como canta Luis Miguel? Chicas No mueran por nadie que no sea yo Serba, serba, serba Y le gritas ¿Qué? En serio, verdad Así hablan estos chicos Estaba la chica Leyendo su revista de moda Con puros chismes Que la reina Isabel está bien enojada Porque le salieron las vacas locas Y las nueras peor Que la bebida Que siempre le chocó A Lady Di fue París de noche Que que fue lo último Que le pasó por la cabeza A Dodi Alfayer El radiador del carro Dicen que le pasó Está pesado Dicen que cuando llegó La madre Teresa al cielo Y la vio Dijo Que bárbara Lady Di Apenas tienes ocho días en el cielo Ya traes tu aureola Dijo No, es el volante del carro Puros chismes Ahí estaba leyendo Está pesado Está pesado Que a Michael Jackson Le dicen el Dalmata 102 Que porque es blanco Con sus bolitas negras Puros chismes ahí El chavo En un carro prestado De su papi Tipo limosín grandote Teléfono molecular Es igual que el celular Pero lo traen lleno de mole Pero es igual Contesta la gómeda Mansión de nosotros Hola mi amor ¿Cómo estás? Y la chava picudísima En serio ¿Qué estás haciendo mi amor? Pues me estoy comiendo Una torta De huevo Con chorizo Y frijoles A ver si no te pones Muy pedante Mi amor No, ya sabes Que yo Sencilla y humilde Ok Yo soy sencilla y humilde Sale Y el chavo El chavo me lo dice Mi amor Prepárate Porque paso por ti A las ocho en punto En el carro de papi Y una sorpresísima Que no te la vas a acabar ¿Ok? Ok mi amor Bye See you later Take it easy Arigato Chao Adiós Pues la muchacha Todavía se comió Aparte Dos platos De caldo No, no se rían Fue cierto Carne de res Con hueso Maíz Repollo No, ya párale Ya es mucho Ya eso es mucho La muchacha se puso así ¿No? De tanto que comió Llega el chavo Gómenlo a su casa ahí Fue en el coche En la puerta Claxon deportivo No, no Es que es muy bueno No Claxon De rico nuevo La muchacha sale El chavo La ve y dice Mi amor Estás picudésima Se lo echó encima Y le dio un abrazo A la muchacha La muchacha con todo Lo que se había comido Pues sintió así como que Que se le escapaba Un preso Solo que sintió Que el preso Se le escapaba Con todo y uniforme Sintió que se le amotinaba Con más presos Ay Dios Y el muchacho Que onda mi amor Porque haces así Y las chavas son muy inteligentes Es que el abrazo Estuvo picudísimo Pero vean La sorpresísima La buena onda El carro de papi Las ocho en punto La agarra de la mano Y la lleva Y la chava caminando Con las piernas juntitas No, las panty medias Soy llano Y el chavo ¿Por qué caminas así Mi amor? Dijo Es que estos zapatos Están picudos En serio La chava pensando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me hago? De esas veces Que uno quiere Arañar hasta el aire Que el aire se siente Sólido Y la casa te queda Muy lejos Lejos Caminas como Pingüinito No, la pobre muchacha Traía fruncido Pero fruncido El El ceño De la preocupación Sintiendo En el estómago Esa revolución Como que en la noche Comiste tacos Y en la mañana Haces pescado Haces pescado Pero del toallero Dice la chica Ya sé Ya sé El carro es muy grande Él va a llegar Me va a abrir la puerta Yo me subo Él cierra la puerta Y mientras se rodea El carro Que es muy grande Yo voy a aprovechar Bajo el cristal Y lo saco Del coche Me siento Subo el cristal Y ni quien se entere Que inteligente Soy No se me prendió El foco Esta fue una lámpara De gas neón Y efectivamente Llega el chavo Le abre la puerta La chava se sube Cierra la puerta El chavo Empezó a rodear El carro Que era muy grande Y ella aprovechó En vivo Y a todo color Aflojó el cuerpo La muchacha Se le empañaron Todos los vidrios Del carro Hasta los lentes De contacto Se empañaron A ciegas Agarró la manivela Bajó el cristal Y como loca Sacarlo del coche Híjole No lo esperaba Tan grueso Haber sido El aguacate No iba a comer frijoles Sacó un encendedor Y lo prendió Ahí Se sentó Pierna cruzada Como si nada Hubiera pasado Subió el cristal Y despistando A todo mundo Manuel Alguien atrás estaba Así Malo, malo En eso llegó El chico del otro lado Abre la puerta Se sube Y cierra la puerta Es ok Mi amor La sorpresísima Te presento A mi papi Y a mi mami Que van a sentar Salga atrás Los papás Sacico Muchas gracias No Yo me lo imagino Los mató Espectacular Es que es un crack Es un genio Este man Es que es muy bueno Y además Los sonidos que hace Es impresionante Es un crack ¿Sabes qué pasa? Pasa como Polo Polo No es tanto el chiste Sino la manera En como la En como lleva Toda la situación A hacerlo No El cuento El cuento Aún no lo meten En el chiste En el cuento En toda la trama Aún no se va imaginando todo Es muy bueno Muy bueno Teo De verdad De 10 Amigos Ya saben Espectacular Esa recomendación Si conocen otro chiste O otro monólogo De Teo Escríbanos ahí Para que sepamos Y reaccionarlo Y traerlo al canal Les dejamos las redes sociales Por ahí Por allá Su corazón La cara de los papás Los mata Ahí les dejamos las redes sociales Para que nos sigan Y suscríbanse En Polarizas Vamos a ver Amigos Chau